Hola amigos, ¿cómo están? Qué gustazo de tenerlos el día de hoy. Quiero comentarles que estoy encantado. Bien, nada más a quién tengo aquí. Sebastián Dalpa, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por aceptar hacer este pequeño clip. La verdad es que lo que quiero decirles es, primero, que estoy tomando una certificación proveniente justamente de la ITA con Sebastián. Estoy muy contento, pasándola formidable. Voy a estar desde el día de hoy hasta el día primero de octubre. Pero hay la oportunidad de que ustedes también puedan vivir esta experiencia. Para este fin de semana, más que un taller de creencias limitantes. Sebastián, por favor, comentanos. Bueno, pues tenemos el día 25 y 26 de septiembre, es el sábado y domingo, un taller llamado Reprograma Tus Creencias Inconscientes. Sabemos que las creencias están limitándonos para conseguir esos resultados que queremos en nuestra vida. Entonces, en este taller de dos días vamos a profundizar, ahora sí, para conectar con eso que nos limita y darnos cuenta de cuáles son esas cadenas invisibles que hoy en día se han convertido en un impedimento para conseguir aquello que deseo en mi vida. Eso es... Transformación profunda. Transformación profunda. Además, Alejandro, con cambios de creencia en vivo. Fíjate. Excelente, eso es nada más para el fin de semana. Todavía hay lugares en la Ciudad de México, vienen desde España, vienen con la certificación de la ITA, alumno directo de Grindr, no saben, es una cosa impresionante. Pero no nada más eso, también para octubre está toda la certificación de Practitioning. Claro, porque tú ahora estás aquí en Ciudad de México tomando la certificación en PNL, pero luego vamos a Cancún y vamos a estar desde el día 11 de octubre al 21 realizando la certificación internacional de PNL allí, de forma intensiva. Nueve días para una auténtica transformación y para poder adquirir habilidades, herramientas y técnicas de PNL que te hagan pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. Esto, chicos, está excelente para dos cosas, bueno, para muchas, pero dos que destacan mucho del perfil de todos aquellos que nos ven. Si son educadores, facilitadores de conocimiento, entonces necesitan herramientas de este tipo. Este es, digamos, que la base, el origen de la información de la PNL, entonces vale muchísimo la pena que la aprovechen. Esa es la primera. Y la segunda, para crecimiento personal. Ah, por supuesto, por supuesto, yo siempre digo que el trabajo más importante que tenemos por delante es nuestro crecimiento personal, la expansión de nuestra conciencia. Y esta certificación te va a dar la oportunidad de expandir tu conciencia, pero también te va a certificar con la certificación directamente desde la fuente. El certificado que van a obtener las personas que vengan a la certificación está directamente firmado por John Greenberg, uno de los co-creadores de la programación de Neuroinvestia. Qué padrísimo. Entonces, pues nos vemos. Hay lugares todavía para este fin de semana, Creencias, y para octubre. Entonces, por favor, no falten. Si tienen alguna duda, alguna cosa ahí que quieran preguntar, sin mayor problema, escriban, por favor, y a través del WhatsApp o a través del Messenger les doy la información para que se inscriban aquí con Sebastián y vivan la experiencia. Es una experiencia de vida. Entonces, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Muy bien. Adiós. Gracias, chicos. Bye.